Soy el capitán de la Policía Nacional del Perú, Guillermo Renzo de Lama Cater, perteneciente al Departamento Especial de Busca y Rescate de la División de Emergencia de Guilherme. Al llegar nosotros a Carapongo era una situación de caos total, donde todo el mundo nos alaba y nos decía, jefe, policía, acá tengo mi familia. Y fue así que una señora me alertó y me dijo que tenía a su sobrinita de 15 días de nacida y que estaba en su casa y que su mamá como recién había dado a luz, todavía no se había sobrepuesto al parto. Es así como llego al lugar donde la señora era víctima de un shock nervioso y me decía que salve a su hija, salve a su hija, pero no la quería soltar. Con mucha sutileza le digo que había llegado para ayudar y que me permitiera la criatura. La cojo y la logro poner a buen recaudo, ¿no? Es como se ven las imágenes. Nosotros no trabajamos por un tema de esperar que nos den algo a cambio. Nosotros con la satisfacción de arrebatarle una vida a la muerte, con eso es suficiente para nosotros. Había una mujer que amenazaba que se iba a tirar, que se iba a arrojar. Hicimos contacto y en ese rato me puedo percatar de que tenía cortes en el brazo. Entonces yo me siento, me dice, no, no te acertes. Y ya cuando me iba a tirar, la mujer me dice, no, ¿cómo me va a haber contagio? Sí, de ese maldito. Y ella voltea y a pesar de que ya había escuchado la enfermedad que decida tener, es donde me descuelgo y la abrazo. Ya en ese rato, ya cuando ya había fluido la adrenalina, te veías ensangrentado y obviamente que no hubiera dudado en saltar. Porque al margen de eso, no se le puede marginar, no podía dejar de que se arrojar a ti. Es lo que me gusta, ¿no? Como se dice, si me pasara algo moriría en mi ley.